Por eso las rayitas específicas, por eso cuando un elemento se quema y emite luz, no evite un espectro continuo de luz cuando lo pasamos a través de un prisma, sino que vemos rayitas. Y cada rayita corresponde a una frecuencia y cada frecuencia corresponde a una energía y no a otra. Es decir, y además entre una rayita y la otra hay un hueco en el que no hay emisión de energía, no hay luz. Pues o es este, o es este, pero no hay valores intermedios. Los valores de energía en cada grupo de electrones de diferentes elementos quínicos tienen diferentes valores. Cantidades constantes, únicas de energía. Es decir, la energía que tiene la materia acumulada alrededor de los electrones está empaquetada, entre paréntesis, empaquetada. Está en paquetes de cantidades fijas de energía. Este empaquetamiento de cantidades de energía es lo que llamamos un cuánto. Una cantidad. Podemos solo llamar una cantidad, una cuantidad. Una cantidad. Y cuando este, por ejemplo este electrón recibe energía, porque lo calentamos, pero no es una cantidad de punta y todos lo calentamos y se quema el elemento y ¡ah! El electrón absorbe esa energía, pero el efecto que va a absorber va a ser también una cantidad exacta y constante, ni más ni menos, que lo va a llevar a que ahora tenga este valor de energía. Por cierto, sin haber pasado por los valores de energía. Aquí dice que si pasó de un valor de 1 a un valor de 2, no pasó por 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, hasta llegar a 1 punta, hasta llegar a 2. No. Pasa de 1 a 2 sin pasar por valores de 3. Es que no entiendo esto. Si yo quiero subir al segundo piso en el físico y vengo de la planta baja, tengo que pasar por el primer piso. Sí, pero yo no soy un electrón. Yo no soy un fotón. Soy un conjunto de electrones, protones y a lo mejor fotones por ahí guardados. Y entonces me comporto como un conjunto de muchos de estos. Y obedezco, funciono con base en las leyes de la mecánica clásica. Sin embargo, cuando me veo en lo más profundo e individual de mis componentes, de mis átomos, de mis electrones, mis átomos y mis electrones ya no se comportan como dice la mecánica clásica, como lo estoy en la mecánica clásica, sino se comportan como lo es en la mecánica clásica. Entonces, una forma es como funcionamos, o como vemos que funcionamos, a escala macroscópica, a escala humana. Y otra es como se comportan nuestros componentes más pequeños, más fundamentales y alimentales, que son átomos y sus componentes. Los átomos en parte obedecen a la mecánica clásica. Pero fundamentalmente funcionan con base en la mecánica clásica. Entonces, ¿yo puedo medir la velocidad y ver la posición de una partícula, de un átomo, de un electrón? No. Puedo ver. No puedo medir las dos cantillas en la mecánica. Y esta idea medio loca fue la que se le ocurrió a Heisenberg. Es el principio del certidumbre. En una pelota que vuela o que rueda o que vuela, yo puedo medir en función de su posición respecto a un sistema de referencia. ¿Dónde está? Su posición. La posición de esa mariposa que va volando por allá. Y su velocidad instantánea. Le puedo hacer tomar una foto. Ya está. ¿Correcto? Pero si yo le quiero tomar una foto a un electrón, tengo mi cámara con el flash, le tomo la foto, llega la luz del flash, interactúa con el electrón, y en ese momento el electrón ya no está donde está. Porque absorbe esa energía y entonces cambia de lugar. ¿Es una teletransportación? No. La teletransportación es... Se supone que es actible debido a eso. Porque esta energía está aquí, se llama electrón, y de alguna manera puede... Puedo mandarla a otro lugar sin que pase por el medio. ¿Sí? El problema es hacerlo de manera controlada. Porque a lo mejor es lo que no sé a dónde. A lo mejor se pasa a mi cartón de los calcetines. ¿Dónde se tejen los calcetines cafés? No sé. ¿Se teletransportaron a otro lugar? Supongo yo. No, los calcetines, en su vez, a la mecánica clásica y a la mecánica de regular lo que es un trabajo. No, pero los electrones de los calcetines se comportan de acuerdo a la mecánica electrónica. ¿Sí? Lleva una cantidad de luz con la energía que coincide con la energía de este electrón. Este electrón va a formar esa cantidad de energía y va a cambiar de lugar. A un lugar positivo. No es a cualquier lugar del universo. Donde además es la otra. Donde es probable, es aquí donde interviene tener otro factor, que es la probabilidad. Que la determino con base de valores. Cuando mido un montón y saco proveedores funcionarios estadísticas. Cuando uso métodos estadísticos para tener probabilidades, puedo decir dónde tal vez esté el electrónico. Y actualmente esa es la descripción de la estructura de la materia a nivel átomo. Por ejemplo, el átomo que más conozco yo, soy biólogo, es el átomo de carbono. Núcleo atómico, seis. Quiere decir que tiene seis electrones y seis protones. ¿Dónde están los electrones alrededor del núcleo atómico? De acuerdo al modelo de Worg estarían dos y cuatro aquí. Por cierto, todos estos tienen la misma carga eléctrica negativa. Y puedo yo ubicar con la mínima reproducción electrostática a dos electrones alrededor del núcleo atómico en una esfera alrededor del núcleo atómico. Y un espacio escérico alrededor del núcleo atómico. Y estadísticamente, probabilísticamente va a estar ahí. ¿Por qué pueden ser cerca, dijimos? A pesar de que tienen cargas iguales y entonces habrá una reproducción electrostática. ¿Por qué? ¿Por qué hay qué? ¿Recuerdan decirnos? Spin. Que por cierto, es algo que imaginamos cuando los médicos existe. Existe el spin de los electrones. Como el spin se parece al movimiento de los electrones de cargas eléctricas, entonces estaría generando campos magnéticos. ¿Y qué creen? Si los produce. Si yo someto un átomo a un campo magnético, voy a modificar su posición, su forma, su orientación en el espacio. Quiere decir que de alguna manera hay magnetismo ahí adentro. ¿Y de qué manera explico la existencia del magnetismo adentro de un átomo? Porque hay cargas eléctricas moviéndose como si fuera una corriente eléctrica. Y las corrientes eléctricas generan datos magnéticos. La siguiente pregunta es, ¿dónde pongo los otros cuatro electrones? Cuando esta regla eléctrica me define que solamente, que electromagnética, que solamente puede haber números pares y además dos, ni siquiera cuatro, electrones en una misma región, esa misma región se llama orbital. Por lo tanto, aunque Bohr propone que el átomo tiene forma como el sistema solar, finalmente ese modelo de Bohr ya no me sirve mucho y entonces, señor, muchas gracias por haber participado, pero su modelo ya no me sirve. Porque no me explica que los electrones estén realmente orbitando alrededor de un núcleo atómico. Están alrededor de él, pero no como la luna alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor del Sol. No. Están más bien, como dijo Roserhoff, como una nube. Pero no es ni la nube de Roserhoff, ni los orbitales de Bohr. Entonces, debo pasar al modelo de Heisenberg y Schrodinger, donde debo decir dónde están probablemente los electrones. Y sabe que, señor Bohr, sí, gracias por la palabra. Ahora, tomo su palabra de órbita, pero no sé qué órbita, ahora lo voy a llamar orbital. Pues es que los electrones ya no se nos caen en órbitas alrededor del núcleo. Están en órbitales, orbital, el sinónimo es orbital, y el plural es orbitales, ya no son órbitas como en astronomía, es una órbita sinónimo, singular, órbitas plural. En química los electrones están en orbital, singular, orbitales plural. No es lo mismo en orbital, entonces es una órbita. El orbital es la región donde es probable encontrar los electrones. Dije, es probable. Están ahí, a mí a mí, a mí, a mí. Tal vez esté, porque hay una esfera alrededor de la primera esfera, una aquí y otra acá. Y nosotros dos, hay un detalle. Estos cuatro electrones siguientes del carbono son energéticamente idénticos, tienen la misma energía o frecuencia. Quiere decir que deberían estar a la misma distancia o la energía potencial del núcleo. Y no pueden tener más que dos. ¿Por qué me la ponen así y no sacan? Entonces tengo que echar a borrar la imaginación y me estamos empezando a preguntar cómo caramba se arreglo. Cuatro electrones en un mismo espacio. Ah, ventaja. Sí, amo de carbono porque yo soy de carbono. Pero el carbono está en el periodo, ¿de cuál? Del neón. Al número 1 por 10. Gas noble. El gas noble del periodo. Ese fue el gran, la genialidad de Mendeleev. Cuando creó la tabla periódica al organizar los elementos químicos, después regresar sus propiedades en periodos. Ya no solamente de forma horizontal sino de forma vertical sino de forma horizontal. Quiere decir que carbono se parece a este. ¿De quién le apareciese a este y por lo tanto sus electrones se acomodan de manera similar? Y el neón tiene 10. Ofrece una ventaja. Tengo dos electrones aquí y me quedan seis, dos, este, si dos. Ok. ¿Tengo que acomodar? Dos, cuatro, seis, ocho. No, me equivoqué, ¿no? ¿Es diez? ¿Por ahí me equivoqué? No, si es diez. Ok. ¿Dónde pongo los siguientes pares de electrones? Opción de a dos en dos. Ya me acordé que yo vivo en un espacio tridimensional. Y entonces voy a acomodar un espacio tridimensional. Puedo acomodar un electrón aquí o un electrón acá. Y estos dos van juntos, viajan juntos, tienen la misma energía. Está en el mismo orbital. Ya no están dando vuelta alrededor del núcleo. Están en estas dos regiones. Y otros dos los pongo aquí. Uno aquí, otro acá. Y los siguientes dos, ¿sabes? Tengo tres en los coordenados. X, Y y Z. Pues tengo acá, tengo acá. Ah, entonces tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete orbitales. No. No. No, digo que cada par de electrones tiene la misma energía. Estos son idénticos. Estos dos son idénticos. Y se parecen mucho a estos otros dos pares. ¿Por qué? Porque estas regiones que están, este en un eje, este en otro, este en otro, están exactamente a la misma distancia del núcleo. Por lo tanto, la energía potencial es la misma. Están a la misma distancia del centro, del núcleo atómico. Su energía potencial es la misma. La energía es la misma. Pero están en regiones donde pueden estar separados sin repulsión electrostática que haga que se separa. Y entonces tengo uno, dos, tres orbitales. P le llamamos el química, ¿no? Y este le llama orbital S. Ah, por cierto, se me olvidó que los dos dos están acá adentro, así. Uno aquí y otro acá. Tengo dos niveles. Estoy en el segundo periodo. Este es el orbital, el del nivel uno. Y este orbital esférico, junto con estos P, este S, junto con estos P, está en el nivel dos, dos S y dos P. Ya tengo los dos electrones. Este modelo atómico parte de la consideración de que los componentes de los átomos, los electrones, por ejemplo, no obedecen de manera directa a las leyes de la mecánica clásica. Aunque la electricidad se deriva de la mecánica clásica, el conocimiento y la explicación de la electricidad se deriva de la mecánica clásica, nos abre la puerta a la existencia de la mecánica cuántica a escala a todo. Y la mecánica cuántica solamente tiene que ver ahí, con electrones, con nuestros electrones, pero no con nuestro conjunto completo que somos nosotros. Cualquier cosa que les escuchen, que lean, que les digan, o que les cuenten sobre efectos cuánticos a nivel macrostópico, o no sé de qué fumó el que se los dijo, o les quiere ver la cara. Porque así como en la antigüedad las sociedades humanas se basaban y se organizaban con base en el pensamiento mágico con el que interpretaban en la actualeza, las estrellas eran dioses, las constelaciones eran grupos de dioses, etcétera, 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 etcétera. Y así se controlaba incluso a las, por eso la ley mosaica, con esas leyes se dejó ese pueblo, el que las violaba y todos los castigaban, ya una forma de manejar a las sociedades humanas con base en el pensamiento mágico. Hoy en día, después de tantos años, sobre todo en los últimos 500 años, hemos aprendido que muchas cosas se explican mejor cuando usamos el pensamiento científico, que es lo que hemos trabajado en este trimestre, lo que hemos ido conociendo poco a poco, han empezado con ustedes en este primer año de su carrera en la universidad, el pensamiento científico. Y funciona, ya vimos que lo demostramos a través de las actividades y experimentos que funciona para explicar cómo funciona la actualeza. No podemos explicar todo porque no entendemos todo como funciona. Pero para eso tenemos que seguir observando, experimentando, utilizando esta nueva forma de pensamiento, porque apenas tiene 500 años, contra 5.000 del otro, o más tal vez. Esta nueva forma de pensar, ese pensamiento científico, nos ha permitido incluso duplicar la posibilidad de vida de un ser humano. Bueno, hace 100 años, la esperanza de vida en la mayor parte de las sociedades humanas era de 35 años. Yo ya sería fertilizante de margaritas desde hace mucho tiempo. Sin embargo, hoy en día, la esperanza de vida ahorita, en México, está alrededor de los 74 años más o menos. Varían en hombres y mujeres, regiones urbanas, rurales, etc., etc., y de los socios económicos, pero en general, está alrededor de los 75 años. Ustedes todos conocemos bastante gente de más de 75 años. Era muy raro antes. Y eso se debe a lo que se ha podido hacer usando el pensamiento científico. Ha mostrado ser muy poderoso. Y por eso, algunas personas y grupos de personas, usan el lenguaje de la ciencia, pero en el ámbito de la magia. Porque se han dado cuenta que es buen negocio y me me ha dado cuenta. Mucho cuidado con esas cosas que andan por ahí frutando de la medicina cuántica y la administración cuántica, porque no tienen nada que ver con esto. Incluso acusan a los físicos de haber secuestrado y usurpado la palabra cuántica. No. No hay ningún sustento de que los espíritus son cuánticos. Serían cuánticos. No tenemos tampoco evidencia de que existan. Recuerden que la ciencia, la física, siendo una de ellas, la primera de las veces, lo que dice y lo afirma porque tiene la evidencia. Si digo que la burra es gris, no es como dice el refrán, es porque tengo los pelos en la mano. Porque si fuera moteada, si fuera una burra manchada, a lo mejor tome pelos de la región gris. Si quiero afirmar en ciencia que la burra es gris, debo tener a la burra la evidencia más completa posible. Mientras serán hipótesis, y cuando confirme mis hipótesis, tendré el esqueleto o la construcción teórica que me describa cómo funciona la naturaleza. Y jóvenes han comenzado su camino de excursión de la naturaleza con base del pensamiento científico a través de la física. Síganos cultivando y un placer para ustedes. Gracias. 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 Gracias.